Y en el marco de esta actividad, una tierna y peculiar pareja de comerciantes locales decidió renovar sus votos matrimoniales de forma simbólica a la vista de todos. Manuel Lichang y Ana Elena Herrera García se conmemoran así sus bodas de plata y dijeron que tras 25 años de casados, se sienten agradecidos de haberse encontrado el uno al otro y todavía se aman. Te agradezco al señor que te amamos en este mundo, que te quiero, te amo, porque has sido mi compañero, porque has sido una gran persona, noble, bueno, amoroso, cariñoso, me has respetado siempre, me has valorado, has trabajado mucho, eres una gran persona en mi vida, te adoro, te amo. Gracias.